Hola, ¿qué tal? Soy Analia Manacero. Miro lo que tengo para mostrarles. Es una nueva línea de esténciles para pisos de H&M. 50 centímetros de lado con unas guardas y combinan perfectamente con la guarda esquinera. Estoy lista para empezar a pintar esta terraza que les puedo asegurar va a quedar soñada. Va a ser un antes y un después espectacular. El piso tiene que estar totalmente limpio, libre de cualquier residuo, para que la pintura, sobre todo, pegue de manera perfecta. Vamos a marcar el centro, vamos a medir el ancho y el largo y vamos a marcar en el centro una cruz. En este caso yo la marqué con cinta para orientarme y para que nos quede centrado el diseño y nos quede parejo de todos los lados. Una vez que tenemos esa cruz, lo que vamos a hacer es ir presentando los esténciles y a diferencia de como pintamos siempre, que hay que descargar, la descarga tiene que ser muy, muy leve porque en realidad la pintura es de otra consistencia. Es mucho más cremosa, se seca mucho más rápido. De manera pareja, vamos a ir estampando uno a uno los esténciles y después es repetir el mismo procedimiento por toda la terraza. Una vez que estampamos todo el diseño central, lo que vamos a hacer es marcar a 50 centímetros, en este caso, del perímetro de la terraza y vamos a empezar a estampar las guardas. Lo que hay que tener en cuenta es de comenzar por una esquina con el esténcil, justamente el esquinero y después ir planteando a lo largo toda la guarda. También vamos a ir repitiendo hasta completar todo el perímetro de la terraza. Un tip que les puedo dar es que midan permanentemente, que se vayan ayudando de una cinta métrica para de esa manera poder tener bien centrado siempre el esténcil. Algo que les recomiendo también es a medida que lo van pintando, ir alejándose, mirándolo desde distintos puntos. Entonces, de esa forma van a ir chequeando que los esténciles queden estampados de manera derecha y correcta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!